A través de Lente Deportivo en el seguimiento a este equipo de Deportivo Uxela. Sí, interesante, gracias a todos los amigos que nos ven y ha sido un esfuerzo importante el que hemos hecho todo el torneo y cumplimos el juego número 16 en transmisiones a través del Facebook Live del Ente Deportivo. Anotaciones interesantes a través de Madeline Ventura al 42, cosas interesantes, eso es parte de lo que el equipo Deportivo Uxela ha realizado. Gracias Alfredo, gracias José Manuel, gracias a todo el equipo del Ente Deportivo, aquí estamos en la parte baja. Cuando ya las jugadoras de Unifut y las jugadoras del Deportivo Uxela se encuentran acá, ya con el saludo correspondiente previo a iniciar este compromiso, el torneo de la revolución acá donde se encuentra el equipo de Lente Deportivo. Los actos para poder estar ya listos en lo que es ese partido. Creo que con todo a venir a proponer, creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se propone el equipo durante la semana? Pues al 100 creo que ahí estamos y concentradas en lo que tenemos que hacer el día de hoy. ¡Una, dos, tres, Uxela! Éxito Silvia, ojalá que se vea la copa para Uxela. Pues ahí ya estamos listas, de verdad, y esperamos que se nos cumpla, de verdad, este objetivo que nos hemos trazado y primero Dios sale todo bien. Hay que tomar la iniciativa, es el equipo de Uxela Deportivo. La zona defensiva de Deportivo Uxela por parte de Edira Martínez y este remate, caso Madeline en el control del balón, el remate, el balón que se va, allá se prepara Rocío, viene el remate, la guarrameta que va soltando. La hora es que entregó buen servicio, pero no va apareciendo Madeline Ventura, se va a animar en el remate, viene la barrida de Solorzano. Insiste Fabiola González, Fabiola, ya lo está logrando. Ahora viene con el remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportivo Uxela! Fabiola González, mide a la guarrameta. En una llegada para el sector de la derecha y al minuto 25 de este primer tiempo pone el marcador 1 a 0 aquí en el Estadio Revolución, empatando en el Global 2 a 2, don Alfredo. Y cómo es interesante todo este tema, les acababa de decir que no habían fallado mucho en los pases y estaban presionando ante la salida del equipo de Unifut. Recupera la pelota muy bien ahí por parte de Baguel, luego Madeline Ventura que la intenta rematar, le tapan el remate pero llega sobre ese sector Fabiola González. Le gana velocidad, gana línea de fondo, saca el remate y la pelota se va a morir al fondo de la portería. Vilma viene allá con el centro, ¡oh! ¡La guardameta que por allá pasaba! Deportivo Uxela acá, acá en el Estadio Revolución 2 a 2 es el marcador global. En este domingo 2 a 2 el global. Ahí está Baguel quien va cayendo pero el balón le va cayendo siempre a Fabiola. Fabiola que trata de ganar línea de fondo, lo está consiguiendo, vamos a ver, se va a meter al área, prefiere el centro. Le guardameta que va soltando el balón, ¡el remate de Emarín! ¡El balón que se estrella en el par al derecho! ¡Rosío! Estuvo el conjunto de Shell. Ahí se hace el remate, busca el espacio, lo está consiguiendo, viene el remate que se va desviado. Rocío Velázquez, está Rocío, Rocío que juega un poquito hacia atrás, ahora el remate que viene de Miriam, la guardameta que controla tranquilamente. Allá está apareciendo Kechi Mayen, Mayen entrando hacia adelante, ya va recuperando Miriam, ahí está Miriam en salida junto a Rocío, quitaron ese balón y encontró el espacio ahora para buscar a Madeline. Está Madeline Ventura, ahora cruzando la media cancha, sigue Madeline, allá estaba perdiendo el balón, ya lo volvió a recuperar, hace un amague y conduce, va muy sola por el lado derecho, nadie la llega a apoyar, sigue Madeline, ahora va a tratar de aprovechar su velocidad y lo está logrando, metiéndose al área, vamos a ver, se frena, ¿quién la apoya? Entra y gol, servicio, hacia donde deja pasar Fabiola, le va a quedar ahora Rocío ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Gol del Deportivo Xela! ¡Rocío Velázquez! ¡Rocío aparece aprovechando ese buen servicio de la amague de Fabiola! Dijendo el balón para que viene el remate, midiendo así a la guardameta y al 32, 2 por 0, ganó el Deportivo Xela. Bueno, hay que darle mérito también a Madeline Ventura, la jugada que termina haciendo el recorte ya dentro del área, le deja la pelota a su compañera y bien porque ve la llegada de Rocío Velázquez desde atrás y no le pega fuerte, ahí está una muestra más de que cuando se intenta hacer las cosas de forma tan sencilla, terminan siendo anotaciones y eso sucedió con Rocío Velázquez, un toquecito por arriba y la pelota pegadita al poste derecho donde había estrellado Madeline Ventura la jugada anterior y bueno, ahí está el 2 por 0 y con esto el equipo del Deportivo Xela se encamina a obtener ese título. Claro, falta todavía pero se tiene que hacer el trabajo en estos últimos minutos para mantener ese resultado Luis. El partido de ida fue premio dominio del equipo de Xela y ahora pues lo mantiene. Ahí aparece muy bien entre Fabiola y la guardameta y aparece para complementar allá en salida Fabiola. Relado derecho, la marca Vilma, viene el centro, va a salir la guardameta, viene la portera y viene complementando el conjunto de Xela. Silvia Reyes que le rebota el balón a Aisha Solorza, Nesebas que afuera para un saque de puerta. Cuando ataca el cuadro Unifut, y señoras y señores, el partido terminó. Terminó Xela, campeón, Xela, campeón, el Deportivo Xela, campeón. Campeón, campeón, el Deportivo Xela en el fútbol femenino acá desde el Estadio Revolución con goles de Fabiola González y de Rocío Velázquez. Xela consigue la primera luna. Merecido, merecido, Alfredo. Muy merecido definitivamente por parte del equipo del Deportivo Xela. Hace el mérito y nos vamos a nuestra querida tierra. No olvidemos que en el aspecto escolar fue subcampeón mundial. Yo creo que eso es parte también de que la afición y las personas, no solo en el interior, sino en el exterior de la República, estén pendientes de nuestro equipo. Perfecto. Don Enrique, lo dejo porque se viene la premiación de las campeonas. Hay que ver eso. Esto queda para la historia. Vaya, de acuerdo. Está bien. Muchas gracias. Don Enrique, parte importante de la gente que le aporta al equipo Deportivo Xela. Yo regreso allá con don Alfredo porque definitivamente hay muchas cosas que acotar y ahí están las estampas, las imágenes de lo que se está realizando en la premiación del Deportivo Xela, campeón del fútbol femenino. Adelante, don Alfredo. Gracias, Luis. Ahí está. Excelente trabajo porque hemos escuchado a las jugadoras, al técnico, a sus asistentes, a don Enrique Villagrán, que ha sido una persona fundamental en el apoyo económico. Vengo a cantarle a mi amada, mi durable, la teada de mi Xela. Ahí está entonces el momento en el que las campeonas se dirigen a celebrar. Vamos a seguirlas porque creo que sí tenemos un poquito de aire para seguirlas. Voy a seguir platicando acá, pero antes vea usted las estampas de lo que se da de este momento tan especial. Vea usted, ahí está, muy, pero muy especial todo lo que se está realizando acá en el equipo de Xela, toda la organización. Ahí va a don Enrique también, siendo parte de este momento especial y de todo lo que se está generando acá en el Estadio Revolución con esta celebración del título del Deportivo Xela. Ahí está. ¡Gracias!